Hola gente, ¿qué tal? Soy Jacobo Gokio, bienvenidos a mi canal de YouTube, donde lo que me importa es que le den su juego culinario. Hoy vamos a hacer un plato de mamá, por lo menos de mi mamá, que le tengo mucho cariño a esta preparación. Siempre que me preguntan cuál es el plato que más me gusta de mi mamá, la verdad es que es asado con puré, porque probablemente sea uno de esos platos que de niño me cautivaron, ¿no? Con un asado suave, un puré súper cremoso. El tiempo que le dedicas no es lo mismo hacer un bistec con unas papitas fritas y un huevo frito encima, que sí, está buenazo y es delicioso, que hacer un guiso, ¿no? Yo siempre he pensado o he sentido o he recibido que los guisos, esas preparaciones de cocciones largas, traen un poquito más de amor, ¿no? Eso es por lo menos lo que yo siento cuando como este tipo de platos. Así que hoy día vamos a hacer el asado con puré de mi mamá. ¡Comenzamos! Lo primero que vamos a hacer es ponerle un poco de sal a nuestra carne, ¿no? Tenemos este asado pejerrey, así le llamamos acá en el Perú. Cuéntame cómo le dices en tu país, sé que en Venezuela le dicen muchacho, también le dicen peseto, ¿no? En algunas partes. Cuéntame cómo le dicen de donde nos estés mirando. Muy bien, le ponemos un poco de sal por todas partes y lo primero que vamos a hacer es dorarlo en la misma olla que vamos a hacer todo el asado, para aprovechar toda esa reacción de mellar que se queda pegada en la olla, ¿no? Vamos a poner un poco de aceite acá en nuestra ollita, una buena cantidad, porque ese mismo aceite nos va a servir para dorar tanto la carne como después nuestra guarnición aromática de nuestras legumbres, nuestra mirpoa. A ver, empezamos. Vamos a ponerle un poquito de aceite encima también. Y me voy a lavar las manos para empezar a cortar nuestra guarnición aromática. Antes de comenzar con nuestra guarnición aromática, vamos a nutrir un poco esta piel. A este gesto técnico de echarle grasa encima a una pieza de carne cuando la cocina, se le llama nutrir y nos ayuda a cocinar más pareja la carne, si es que fuese un corte más pequeño, pero ahora nos va a ayudar a un mejor dorado, nada más. Acá tenemos un poco de las verduras que vamos a utilizar para nuestra guarnición aromática, que como les dije antes, se llama una mirpoa. Una mirpoa es un corte sin precisión, es un corte de un centímetro hasta tres centímetros, tres centímetros podría ser, pero sin mayor precisión. Como esto va a tener una cocción de dos horas, esos chunks grandes de verduras, les da suficiente tiempo para soltar todo su sabor a la salsa, ¿no? Igual, probablemente vamos a licuar la salsa. Hay gente que la licúa, hay gente que no la licúa. Yo creo que hoy la voy a licuar. Tenemos las cebollas, ahora vamos a tener un poco de tomates también cortados en cedazos grandes. Ojo, una cosa que quería comentar, aprovecho para comentarlo mientras voy picando estas verduritas. Muchas veces me dicen, ¿por qué no pongo las recetas en el canal, no? ¿Por qué no pongo una receta estructurada? Y sinceramente, la verdad es que este canal lo que busca es enseñarles a entender la cocina. No estoy buscando entregar recetas porque el universo de recetas es gigante y encima está en expansión. Uno encuentra recetas desde la tía, la abuelita o la que quieras en internet o un montón de canales que ya te dan tutoriales. Lo que yo busco es darte entendimiento de por qué pasan las cosas en la cocina y que tú con ese entendimiento puedas afrontar la receta que tú quieras, ¿no? Esa es la idea del canal. Entonces, a veces sí pongo algunas recetas porque me parece que son exactas o están súper probadas y facilitan la vida de alguien. Pero en este caso, lo que más me importa es que vean cómo hacer un asado y que ustedes le pongan lo que ustedes quieran ponerle según lo que van entendiendo de este programa, ¿no? Cortamos los tomates. Y cuando cortemos la zanahoria, vamos a dejar un poco de zanahoria cortada en pedazos grandecitos porque siempre me ha encantado la zanahoria en el puré. Una de las cosas que más me gusta del asado de mi mamá es cuando deja los pedazos grandes de zanahoria y esa zanahoria termina sabiendo inclusive a veces más a carne que la misma carne, ¿no? Por ósmosis. Porque el sabor de la salsa se empieza a meter dentro de la zanahoria cogiendo todo ese sabor a umami buenazo y eso me encanta del asado con puré. Vamos a darle la vuelta a la carne. Miren ese doradito. Importante que esté así de dorado. ¿Por qué? Porque después se va a cocinar en un líquido y cuando se cocine en ese líquido va a perder un poco esa costra que tiene encima pero esa costra va a darle sabor a nuestra salsa, ¿no? Siendo mucho más sabrosa. Así que se dore bien. Ahora vamos a cortar un poco de poro. Ojo, el poro lo hemos cortado por la mitad. Es muy importante que lo enjuaguen porque es como un librito, ¿no? Es familia de la cebolla y hay que quitarle la suciedad que puede tener adentro entre las hojas, ¿no? Ya lo hemos lavado bien. Y la parte verde del poro, la parte de encima, la vamos a utilizar para hacer esto, un bouquet garnino, pero con la parte verde. Es un clásico. Vamos a cortar un poco de apio también. Igual no tiene que ser nada perfecto. Como lo dije, la mirpoa es un corte sin precisión y esto se va a licuar. Así que no se maten haciendo algo perfectito. Pero sí prolijo para que la cocción sea pareja. Si tienes pedazos chiquititos y otros grandotes en tus legumbres, en tus verduras, perdón, vas a tener algunos chiquititos que se van a cocinar al toque y hasta se pueden quemar y otros grandotes que todavía le va a faltar cocción. La zanahoria también la vamos a cortar en mirpoa y vamos a dejar esta para que queden esos pedacitos de zanahoria que es la única verdura que quiero que quede en la salsa, ¿no? En la salsa de este asado. Y como les dije, la zanahoria la vamos a dejar en pedazos grandes para ponerlos ahí en el asado. Pedazos realmente grandes. Como la cocción es de dos horas, es tiempo suficiente para que se cocinen estos pedazos. Lo voy a partir en dos para tener más nada más. Listo. Esto lo ponemos después. Y nos faltan los ajos nada más y ya estamos. Miren nuestra carne, qué linda ha quedado. La vamos a poner acá y vamos a empezar con nuestra guarnición aromática. Todas estas verduritas adentro. Casi todas. Una vez que se suben las verduras, vamos a agregar un poco de pasta de ají panca, un poquito de pasta de tomate. Mi mamá en verdad nunca le pone pasta de ají panca. Esto ya es un poco más de restaurante, ¿no? Ella lo hace. Mi mamá cocina sanazo, buenazo. Y yo siempre tengo esa relación a la comida de mi mamá que es muy producto, ¿no? Casi nunca usas ajíes o aderezos. Es muy cocina de mamá, ¿no? Es muy sanita. Vamos a agregarle un buque de garní. El tradicional es de laurel, tomillo y perejil, ¿no? Y se puede hacer así solo o se puede envolver como este en la parte verde del poro. Como tenía poro para esto, lo aproveché y se los mostré. En este caso, además de laurel y el tomillo, le he puesto un poco de romero y de orégano fresco. Así que le va a dar un toque increíble a nuestro asado. Primero vamos a poner un poco de pasta de ají panca. Un poquito nada más. Y vamos a poner un poco de pasta de tomate. Esto sí. Un poquito más. Mezclamos, dejamos que se cocinen las pastas. Que se amalgamen los sabores. Y luego, uff, huele buenazo. Y luego ponemos el vino. Vino y vinagre. Este asadito lo hemos podido marinar antes también. Esto ha podido quedar de un día para otro en una marinada de las mismas verduras en vino, con un golpecito de vinagre, los aromáticos que ustedes quieran. Es totalmente válido. Hay gente que lo hace así y perfecto. Hoy estoy haciendo una forma sencilla, simple de hacerlo, ¿no? Vamos a agregar un golpecito de vinagre. El vinagre, la acidez le da un... Le levanta el sabor, redondea los sabores. Me parece que funciona súper, súper bien. Hagan la prueba. Si nunca le han puesto vinagre, hagan la prueba. Pero un cachito nada más es para aromatizar. Y un golpecito de acidez. Y vino tinto. ¡Listo! Sin miedo el vino. Bastante vino. Tenemos hartas hierbas aromáticas. Tenemos un montón de legumbres, de verduras ahí. Eso va a generar una salsa súper, súper sabrosa. Así que no le tengan miedo a ponerle una buena cantidad de vino. Y no tiene que ser el vino que ustedes toman, ¿no? O sea, pueden usar vino para cocinar. Para cocinar se puede usar vino para cocinar. Porque realmente maltratas un vinazo. En una de estas preparaciones estaría súper maltratado, ¿no? A lo mejor tómense el vino y utilicen su vinito para cocinar nomás, sin problema. Vamos a ir aprovechando y meter estos tacos de zanahoria grandotes. Ahí en nuestro guisito que se está haciendo. Todavía esto huele a alcohol. Le hemos puesto una buena cantidad de vino. Así que esperen a que se evapore el alcohol. Porque si dejan el alcohol ahí, ponen la carne y echan el fondo, ya no va a quedar tan bien. Esperen a que se evapore el alcohol. Que esto huélanlo y yo siento todavía olor a alcohol. Entonces cuando ya deje de sentir ese olor a alcohol y empiece a sentir olor a guiso, ahí entra la carne, el fondo, tapamos y dos horitas. Ya se evaporó el alcohol. Esto huele buenazo. Ya me lo estoy imaginando con el puré de papas. Increíble. Es el momento de meter nuestra carnecita. Hacemos un huequito ahí que llega hasta abajo. Vamos a echar todos los juguitos que se han quedado en la asadera. Y es el momento de mojar con fondo, ¿no? Este fondo nos va a ayudar a tener capacidad de poder aguantarlo un tiempo, ¿no? Si es que esto lo meto, si esto simplemente lo dejo cocinando a fuego bajito, se va a quemar porque ya está casi seco. Entonces lo que necesito es mojarlo. Un mojamiento para alargar la cocción. Y qué mejor que usar fondo. Si quieren, usan agua, pero es una pérdida de oportunidad de darle más sabor a tu preparación. Y si quieres ver cómo hacer fondos, tenemos un video en el canal donde puedes ver los fondos. Un golpe de pimienta. Que como les digo siempre, yo no le pongo la pimienta a la carne en la sellada porque se le habría quemado. En cambio ahorita, esta pimienta sí va a aromatizar todo ese juguito, toda esa salsa. Listo. Un golpe de pimienta. Tapamos. Lo vamos a poner a fuego mínimo dos horitas y lo volvemos a ver. Si te está gustando la calidad de contenido que hemos hecho hasta ahora y nos quieres apoyar a seguir mejorando, lo puedes hacer a través de YAPE si estás en Perú. O siendo parte del grupo premium que hemos creado a través de una suscripción mensual. Pero tranquilos, no es la única manera de colaborar. Dando like, comentando y compartiendo este video en tus redes sociales nos ayudas un montón. Ahora sí, continuamos con el video. Amigos, ya pasaron dos horas desde que empezamos a cocinar nuestro asado. A fuego bajito, nutriéndolo todo el tiempo, dándole de comer y bueno, dándole vuelta también al asado y está listo. Hemos dejado que enfríe, sacamos esto y miren esto de acá. Yo ya he retirado un poco de los tacos de zanahoria grande, están suavecitos, he probado un pedazo, sabe buenazo, sabe un montón a carne. Hemos quitado también el buque de garni, ya está listo. Y lo que vamos a hacer ahora es les voy a enseñar un truquito para darle más sabor a carne todavía, más intensidad. Vamos a sacar esto y las dos puntitas, esta puntita de acá y esta puntita de acá. Un pedacito más para probar, a ver delgadito. Miren eso. Buenazo. Estos pedazos de acá nos picamos toscamente y vuelven a la olla. Y los vamos a licuar con la licuadora de mano para que aporten umami, textura y las mismas verduras que están ahí adentro se van a convertir en un purecito que con todo el mojamiento que tiene va a ser la salsa de nuestro asado. Así que reservamos esto, que lo cortamos en un toque, mientras licuamos nuestra salsa. Lista nuestra salsa licuadita, la textura está perfecta. Vamos a empezar a cortar nuestro asado. Pueden cortarlo delgadito si así lo quieren. Yo prefiero cortarlo un poquito más grueso. Y voy a usar este mismo corte tanto para el que va a ser servido el plato como para el sándwich. Ahí me parece que está perfecto. Y vamos a ir poniéndolo en esta sartén que tenemos enfrente para ir utilizando, para ir calentando ahí con la salsa un poco lo que vamos a servir en el plato ahorita. Pero acuerden que nos queda un montón de salsa. Así que esta salsa la pueden utilizar con unos tallarines, al día siguiente con unas albóndigas o con lo que quede asado, si es que queda. Listo nuestro asado, miren está hermoso, no se ha secado, ha sido una cocción de dos horas, pero fuego bajito ha quedado bien. Vamos a poner un poco de nuestra salsa en esta sartén para que nos ayude a calentar estos cortes de asado. Miren, nos sobra salsa, así que mejor cogemos lo que vamos a necesitar ahorita nada más. Y aquí pondremos nuestros pedacitos de asado. Ahora vamos a poner nuestras zanahorias, nuestros pedazos grandes que los hemos separado para no licuarlos, ¿se acuerdan? Le damos por todos lados. Y vamos a calentar nuestro asadito. Está tibio ahorita, pero lo vamos a llevar a que esté bien caliente. Un poquito más de salsa. Bueno gente, está listo nuestro asado, está listo nuestro puré. Vamos a aprovechar este tiempito para hacer nuestro sándwich de asado. Tenemos un pan francés bonito. Vamos a ponerle un poquito de un ajicito de la casa. Si quieren que les enseñe a hacer este ajicito, déjenlo en los comentarios. Es uno bien sencillo, pero está picantito. Un poco nada más, porque tenemos harta salsa también del propio asado. Miren que lindo este asado. Vamos a coger los pancitos y le ponemos lo justo. Creo que con uno nomás, ¿eh? Uno bien puesto ahí. Y a eso le vamos a poner palta. Bien, nos ha dicho la salsa. Listo. Un poquito más de salsita. Listo. Y un poquito más de salsita para... Y ahora, un poquito de palta. Tenemos una palta ya acá cortada. Vamos a tirar un poco ahí. Un poco más ahí. Un golpecito de sal. Una palta. Un poquito más de ajía. Listo nuestro puré. Vamos a hacer un poco de puré por acá. Creo que sí me alcanza para hacer un caminito, como había pensado. Sí, sí me alcanza. A mí me encanta servir la comida así, tipo family style. Platos grandes para compartir, que llegue una fuente a la mesa. Me parece algo muy bonito. No solamente servir platos individuales, sino todo un plato montado y servido para la familia. Es una especie linda. O para los amigos, ¿no? Para la gente que uno quiere. Porque lo más lindo de cocinar es compartir lo que uno ha cocinado. Si cocinas para ti nada más, sí, interesante, comes bien. Pero no hay como compartir y ver la felicidad en las otras personas a la hora de comer, ¿no? Si hay gente que quieres, mejor. Como les dije, una de las cosas que más me gusta del asado es la zanahoria. Así que le voy a meter hartos pedazos de zanahoria por todos lados. Porque de verdad que saben un montón a carne. Porque se han llevado, en todo el tiempo de cocción han estado chupando ese saborcito de toda la salsa. Y nos hemos cuidado de hacer una salsa súper sabrosa, ¿no? Un poquito de salsa. Vamos a ver cómo mojar el puré con la salsita del asado. Falta decorar. Con unas hojitas vamos a usar un poco de orégano fresco. Y un poquito de tomillo, que es lo que tenemos. Y le vamos a poner como decoración, como aromático. Un poquito de tomillo también. Uf, buenazo. Bueno, gente, hemos terminado la clase del día de hoy. Este asado con puré que me hace acordar mucho a mi mamá. Siempre lo voy a decir. Es el plato que me conecta a mi madre, a mi casa, ¿no? Yo creo que las mujeres nacen con la habilidad de alimentar, ¿no? Con el don de alimentar. Es algo propio de ustedes, mujeres. Y, bueno, las madres transmiten ese amor muchas veces en la comida. Y yo me llevo todo el amor de mi madre en un plato como este, ¿no? El asado con puré. Es algo que yo siempre voy a recordar como algo muy de ella. Bueno, gente, espero que les haya gustado la clase del día de hoy. Si les gustó, dale like, comenta, comparte, cocina. Y comparte lo que cocines con la gente que quieres. O con quien sea. Es una buena forma de conocer gente también. Nada, espero que les haya gustado. Chau, nos vemos la próxima semana. Chau.